Vamos a bailotear Venga, venga, venga Y tú lo sabes que me matas pa' gritando Venga, venga, venga En el puro pa' romper el suelo Vamos a bailotear Vamos a bailotear Vamos a bailotear Venga con la pared Recuerda que al oscuro nada se ve Vamos a bailotear Sé que te tientas Vamos a romper el suelo Y veras como que se intenta Vamos a bailotear Venga con la pared Recuerda que al oscuro nada se ve Vamos a bailotear Sé que te tientas Vamos a romper el suelo Y veras como que se intenta Venga, venga Andalas, baby, buscando perreo Todas expertas en el bellaqueo Y tú lo sabes que me matas pa' gritando El boy y el mío se están descontrolando Tus movimientos son Ese motivo son Lo que me motiva a traerte y repetición Se mueren los cabrones que no aguantan presión Andamos puestos pa' los tontos porque esa es la misión La nena fuma Se pone guapa pa' andarse a humo Problemática Dicen que como ya ninguna Yo quiero perreerte venuda Te voy a subir la calentura Vamos a bailotear Venga con la pared Recuerda que al oscuro nada se ve Vamos a bailotear Sé que te tientas Vamos a romper el suelo y Vamos a bailotear, vamos a bailotear, el ando en la pared Y fue la que nos ocurrió, nos dejó de ver, vamos a bailotear, sé que te vientas, vamos a romper el téni y ver el mundo que se inventa, vamos a bailotear, vamos a bailotear el ando en el bocicinete, vamos a bailotear, vamos a bailotear el ando en el bocicinete Vivieron pereo, y en tinta pesada, y con poca que está, las mujeres solteras El rey de la lenta la pone a bailar Ven, 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 que es momento bellaquera Vamos a bailotear Ven, agua en la pared Recuerda que en oscuro nada se ve Vamos a bailotear Sé que te tientas Vamos a romper el gel y verás como que se inventa Vamos a bailotear Venga, venga, venga Y tú no sabes que me vas atrasando Venga, venga, venga Tu cuerpo y el cabello se están bien contrapando Petición, 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 petición Petición, petición, petición Petición, petición Muy por encima, doctor Hey, yo Petición, petición, petición Petición, petición Petición, petición, petición Petición, petición Petición, petición Bailoteo Suave no se ve Bailoteo, someteo, oye, oye, esto es Phantasy, güey, Zack, chuchao, así es el Donkey Kong, in-in-in-you were equalized. I'm the real people like, baby. Real people like, baby. Desde la Jumla Studios, llevo la voz, bebé. Por un productor de productores, DJ Chao. I'm the real people like, baby. I'm the real people like, baby. Dímelo, baby. Desde la Jumla Studios, donde los monos tumban al tango. Yo soy Crébol en la artista. Ja, 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 ja.